Esto es parte ya del año pasado que nosotros veníamos reclamando a través de la FESTRAN el tema de que se elimine ese punto en el pacto fiscal, que es la eliminación del DREI. La tasa está de derecho de registro e inspección de todo lo que sea empresa, comercio, que se tributan a los municipios y comunas. Bueno, ahora surge que hay un fallo que lo declara inconstitucional, que es lo que se está discutiendo y bueno, lo que planteamos nosotros, que es lo que veníamos planteando ya hace un año, de que se deje sin efecto este tema porque le quitaría muchos recursos a las municipalidades que van a rentas generales y que ponen riesgo, en grave riesgo, la continuidad de los municipios y comunas. ¿El ingreso si no va a tener... Sí, seguro, se calcula que puede llegar a ser un 30% de ingresos menos a los municipios, sumado a que ya se le quitó el fondo sojero el año pasado, ¿no es cierto? El tema de la quita del fondo sojero. Con una gran mentira en su momento, porque cuando se firmó el pacto fiscal, si recordarán, se hablaba de que a los gobiernos provinciales que firmen el pacto fiscal no se le iba a quitar el fondo sojero y lo primero que se hizo fue quitarle el fondo sojero. Y bueno, una provincia como la de Santa Fe, que es una de las que más le hace ingresar dinero al gobierno nacional a través de la soja, tanto las provincias que son sojeras, sufrió este recorte, que en funes se calculaba más o menos que fueron 6 millones de pesos menos, y municipios grandes como Rosario y Santa Fe, bueno, fueron millones, que son incalculables las cifras que perdieron, y si se le quita el DREI también. Nosotros lo que venimos solicitando ya desde hace un año es que los intendentes y presidentes comunales, en conjunto también con los legislativos de cada lugar, se junten y vayan a reclamar que esto no se quite, ¿no es cierto? Jorge, digo, la mirada, bueno, de nuestro gobernador, de nuestros legisladores, a quien han obviado esto, digo, lo han podido analizar, porque para afirmar una cosa así es comprometida también, ¿no? Bueno, sí, acá tuvimos... No vamos a decir que no hubo cómplice, porque acá hubo cómplices tanto de legisladores de la provincia de Santa Fe que apoyaron esto en su momento en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, como después la legislatura provincial que también apoyó este pacto fiscal que desde un principio nosotros decíamos que era una cosa que perjudicaba, no era más que perjudicar a los gobiernos, tanto provinciales como municipales. Bueno, no nos escucharon, no nos hicieron caso y ahora se están viendo los resultados, ¿no es cierto? Después de casi un año se están viendo los resultados que tenemos. Primero fue el fondo Sojero, ahora quieren eliminar el DREI, entonces lleva directamente la quiebra a los municipios de Comuna. Bueno, Jorge, por último, tema de sueldo aquí en la ciudad de Funes, ¿cómo viene? ¿Ya hubo reajustes? Bueno, nosotros estamos ahora a la espera que, según palabra del Intendente en el día de ayer, la semana que viene va a estar abonando el 12% que se acordó en paritario, el 12% retroactivo al mes de marzo, que el sueldo ya se cobró y va a ser este reajuste del 12%, se va a cobrar la semana que viene, y bueno, después ya con el mes de mayo faltaría un 3%, que llegaría al 15% acordado, si no se activa la cláusula gatillo, que estamos viendo que como viene la inflación, posiblemente para el mes de mayo estaremos superando ese 15%, bueno, se abonará lo que indique la inflación medida por el IPEC provincial, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.